Hoy es un día muy especial por el cariño que le tenemos al autor de este libro, pero también por las tremendas dotes de escritor que tiene él. José Miguel González Llorente escribe prosa y poesía desde niño. Recuerdo en los años 60, en un viaje a Caracas, leer uno de los cuentos que escribió en esa época y que había impresionado a muchos en la delegación del directorio. Pero es en 2002 que sus trabajos comienzan a publicarse con la aparición de La Odisea del Ovalunco, novela que conquistó favorables opiniones del público y los críticos. En 2003 publica la novela Tierra Elegida y poco tiempo después, en 2005, el libro de cuentos, reloj de sangre y otros relatos, todos ellos publicados por Ediciones Universal. En 2004 publica con la Biblioteca de la Libertad el libro testimonial sobre el presidio político cubano, Voces tras las rejas. En el 2006, la editorial Aduana Vieja de España le publica la selección de cuentos, la confesión del comandante y otras historias. Más tarde, en 2009, Ediciones Universal publica la obra testimonial bilingüe Mártir de Guajaibón, homenaje a Julián Martínez Inclán. Ahora nos sorprende con esta nueva colección de relatos, bellísimos, se los aseguro, a pesar de la dureza de los temas, con un diseño moderno, casi revolucionario, muy atractivo de la hija del autor, Ana Llorente. Los relatos mantienen la fuerza narrativa, la belleza literaria, el oficio y el cuidado estilo de sus libros anteriores. Es también una obra que expresa, como siempre en sus trabajos anteriores, los valores cristianos del autor. Comentando uno de sus libros, Carlos Alberto Montaner me sorprendió con un comentario sobre el carácter católico de la obra de José Miguel, una característica muy rara en las letras cubanas. Tenía razón, Carlos, pues en todas las obras de José Miguel González Llorente hay una expresión cristiana muy visible. Diría también que como un consciente trabajo evangelizador. Y en estas historias de visiones de los últimos días, mucho más, porque muestra las cicatrices de dolores, experiencias vividas. Y comunica el abatimiento, pero también la esperanza. Este libro es un extraordinario viaje del autor en su lucha por la vida, de la solidez de la amistad con Dios en los momentos difíciles en que sus huellas se pierden en la arena, en que se siente solo y siente la destrucción de la casa, pero sale de los remolinos de la vida sabiendo que él no está solo, que es parte de la vida extraordinaria de Cristo. Esa es la esperanza. Pero para comentar sobre el autor y su libro, tenemos hoy la suerte de contar con dos pesos pesados de la literatura. Armando Álvarez Brau es crítico de arte y literatura. Por muchos años trabajó en el Nuevo Herald y ahora aparece en sus columnas en Diario Las Américas. Pero esencialmente Armando es uno de los primeros poetas cubanos contemporáneos con una extensa obra publicada. Con ustedes, Armando Álvarez Brau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!